...de la vergüenza. Hoy nuestras autoridades han desmantelado Tranquilandia. Y esto representa un alivio para Colombia, porque esto era una vergüenza del país ante el mundo. ¿Tienen alguna inquietud? Para mí el único culpable de absolutamente todo lo que nos está pasando a nosotros, tiene nombre propio y se llama Rodrigo Lara Bonilla, señor ministro de justicia de este país. A ver Pablo. Usted me va a perdonar, pero aquí el único culpable es usted. Primero por meterse a Redentor. Y después por creerle al charlatán ese que lo metió en política. Hagámonos un favor juntos. ¿O es que qué? Después de que hemos pasado tanta cosa peleando contra ese ministro, usted se va a quedar cruzado de brazos. En ningún momento yo me voy a quedar cruzado de brazos, mariachi. Discúlpeme que le diga, pero es que ya pasaron seis meses y usted no ha hecho nada. ¿Cuánto más tengo que esperar para que usted venga la cosa esa que hizo Rodrigo Lara? ¿O es que también tengo que esperar a que venga aquella a su casa, se coma a su mujer y se vaya a salir? ¿Se coma a quién? No se ponga así. No, 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 no. ¿Se coma a quién? ¿Se coma a quién? No se ponga así, yo no lo quería ofender. Simplemente le digo esto para que despabile. Y se dé cuenta que con ese ministro tenemos que hacer algo prontico. Discúlpeme. Mire, ministro, el descubrir y el destruir ese laboratorio es lo mejor que le ha podido pasar a usted. Muchas gracias, don Guillermo, yo así lo creo también. ¿Y lo peor? ¿Cómo lo peor? Mire, el daño que usted le ha causado a Pablo Escobar y al mariachi es incalculable. Usted sabe cuánta droga se producía ahí diariamente en ese laboratorio. Lo que yo no puedo entender es cómo eso puede traducirse en algo que vaya en mi contra. Más bien el contrario. A ver, después de los escándalos de los que he sido víctima, esto demuestra de manera irrefutable que mi guerra es contra esos bandidos. Pues de eso se trata precisamente, ministro, de la guerra. Y como en todas las guerras los ataques vienen de lado y lado. ¿Usted podría ser más claro, don Guillermo, por favor? Ministro, mis periodistas de Medellín y los que cubren la zona esmeraldífera, que es donde se mueve el mariachi, me han dicho que lo de Tranquilandia ha sido un golpe muy duro. Y existe un rumor en esas zonas que tanto el mariachi como Pablo Escobar no van a bajar la cabeza. Así que yo les recomiendo que mejor tenga un poquito de cuidado. Don Guillermo, yo soy ministro de Justicia en Ejercicio. ¿Usted tiene alguna información que hable que podrían de alguna manera estar atentando contra mi vida o algo así? No, 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 ministro, no, no la tengo, no, 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 pero a veces uno no sabe contra quién está peleando, así que es mejor, mejor tener un poco de cuidado. Aló, mami, ¿puedo hablar con mi papi? Ay, Rodriguito, mi amor, ¿por qué no llamas a tu papito más tarde? Es que él está ocupado en este momento. Bueno, chao. Chao, mi amor. Buen día, ministro. Permiso. El mariachi se alteró, eso es todo. No fuera por la plata y la gente que tiene ese marica, me lo llevaba por delante sin pensarlo dos veces. No, relájate, hombre, Pablo, relájate. Él es tu socio, no es cualquier aparecido. ¿Usted cree que yo le tengo miedo a ese marica o qué? Eh. ¿Quién capí? Música ¿Lo viste Pablo? ¿Qué es lo que vas a hablar con esta gente hombre, decime? Ya se va a dar cuenta, esté tranquilo Mami Pablo, un placer verlo por acá otra vez hombre Mami Gonzalo, ¿cómo vas? ¿Fue? ¿Bien o no? Bien hombre Hombre, pues siempre para mí es una sorpresa hombre Y explícame pues, ¿cómo ha sido una reunión de un día para otro? Oh, sí Hermano, ¿todavía la gente no ha llegado? Pablo, ¿pero qué? ¿Todo bien? Me toco muy tranquilo hombre Mal, todo mal Es que mientras el señor ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, siga siendo el ministro Todo va a estar mal, todo va a estar mal Oiga, ¿qué tal la que nos hicieron en el laboratorio, Pablo? Pedro, yo ya me mamé Yo me mamé del ministro, me mamé de las acusaciones, me mamé de las declaraciones, me mamé de los allanamientos, ya nomás, yo me mamé Calmate hombre, tranquilo Aló Hola Rodrigo, ¿qué haces? Jugando Ah, pues qué bien que juegues, pero no te puedes demorar mucho ahí, ¿no? Ya sabes que después tienes tareas, te da la noche y ya sabes que hay problemas Sí señor Me dijo tu mamá que me necesitabas, querías hablar conmigo, ¿pasa algo? Sí, es que llegó una carta del colegio ¿Una carta? ¿Y por qué no se la leíste tu mamá? Ahí dice que es para ti, yo ya la leí ¿Y qué dice? Es larga, pero... Dice que desde mañana no podemos viajar en el bus del colegio ¿Cómo? Caballeros, a mí la decisión tomada en contra del doctor Lara Bonilla Me parece una exageración total A mí no me parece, hombre Es que es un ministro, señores, por Dios A mí tampoco A ver Pablo, yo sí te quiero decir una cosita Aquí el que se empezó a meter en el rancho del ministro fue usted con las ganas de ser congresista Y eso no nos sirve a ninguno de nosotros A ver los señores Aquí lo único que ha intentado hacer Pablo durante este tiempo es ayudar al país desde la política No se pudo, pues no se pudo Pero ese señor es el enemigo de nosotros Es el enemigo de todos nosotros De la organización y del negocio Pero es que yo no entiendo una cosita ¿Cómo es ese cuento que ustedes ustedes quieren pasar de alache en ese bayoteo? Un momentico, es que aquí nadie está queriendo pasar de agache a mariachi ¿No se han dado de cuenta que si nosotros nos hundimos ustedes también se van para el vuelco? Pues que ahora qué ¿Se las van a dar de palomitas masas o qué? A ver un momentico mariachi Aquí nadie se la está dando de mancitas palomas Y nadie está sacando el cuerpo tampoco hermano Y si estamos reunidos acá es porque sabemos en qué estamos metidos Y yo le voy a repetir lo que dijo Germancho Oiga pues Es que nos vamos a meter en un problema el verraco porque es el ministro El ministro de justicia de este país Pablo Pues porque no recapacitas Con tranquilidad y con cabeza fría Y si vos le querés mandar el viajado pues se lo mandas Pero espérate que lo nombre el embajador A todos los ministros lo mandan de embajadores hombres Excelente idea Pedro No, pues es que la mejor Parale bonas Pablo A mí me faltó un ministro Pero no un embajador Entonces el que se va a morir va a ser el ministro Despacio, despacio, despacio Chao, chao Bebídate Chao, cerca Cerca, cerca, cerca No puedo creer que a mis hijos les den este tratamiento Me habla con la rectora del colegio y es por razones de seguridad ¿Casi seguridad para quién? Para los hijos de los demás Que no les puede pasar nada Y a mis hijos que les pase lo que les tenga que pasar Ay, Rodrigo, no diga eso Es que no es que yo quiera decir nada Es que es discriminatorio Mis hijos no tienen la culpa de lo que les está pasando Y también es absurdo que piensen que les van a hacer nada Hijo, pero póngase en los zapatos de los demás A nosotros tampoco nos gustaría que a nuestros hijos Les pudiera pasar algo por culpa de otros Vamos, Domingo, vamos Vamos Vamos